Zacatecas Es mi estado, del cual nunca me he olvidado Buscando un mejor futuro, yo me vine al otro lado Es frugente, no me olvido de mis padres y mis tíos Y de mi pueblo querido Lo que tengo lo he ganado Soy humilde pero honrado Soy un hombre de trabajo Si me buscan no me rajo Los problemas no me gustan Pero tampoco me asustan Me gusta vivir calmado Hoy radico en Colorado De la vida he disfrutado No lo niego, he batallado Pero nunca me he rajado Y aunque no tengo riquezas La vida me trata bien Mi trabajo lo disfruto Fruto me gusta vivir al cielo Y ahí le va su corridote Compa Manuel Gamboa Vámonos pa Zacatecas compadre Somos los del Pilar Permítanme presentarme Soy Gamboa, soy Manuel Y a mi estado Zacatecas Quisiera poder volver Por allá tengo un pendiente Que lo tengo muy presente Ya lo quiero resolver Más en fin ya mis amigos Ya me voy, ya me despido Pero pronto le voy a ver Pa' mi hermano va el saludo Que se los fue de este mundo Dejando dolor profundo Me despido, soy Manuel